En este video vamos a ver una variante de cómo cambiar las alturas de los objetos, ya sea círculos o rectángulos, o cuadrados en este caso. Vamos a trabajar con el concepto de atractores. Para ello vamos a dibujar dos puntos cualquiera en rinoceros y vamos a incorporar dos componentes puntos en grasshopper. Vamos a hacer una copia y vamos a seleccionar un punto y desde acá el otro punto. Y con ellos, con los dos puntos, vamos a hacer variar la altura de cada uno de los objetos. Vamos a trabajar con distancias. Con distancia entre este punto y los centros de cada uno de los objetos. En este caso vamos a, por ejemplo, este punto va a corresponder a todos los cuadrados y este punto a todos los círculos. Bien, recordemos entonces, vamos a establecer distancia entre A y, por ejemplo, entre los puntos. Y este, también vamos a copiar, control C, control B, pero va a ser entre este. Y nos va a devolver una lista de puntos, que equivale a las distancias. Vamos a poner este por acá, junto con este. Y vamos a introducir la distancia directamente en el vector de Z. Veamos, entonces esto va con respecto a los círculos y acá vamos a introducir con respecto a los rectángulos. Bien, si nosotros hacemos variar, posicionamos en un lugar distinto, recordemos cuál es el punto este. Entonces este va a hacer variar a los círculos y este que hemos seleccionado a los rectángulos, a la altura de los rectángulos. Bien, vamos a ver de hacer variar ahora la altura de los círculos. Bien, allí tenemos cómo están variando los valores de los cilindros en estos casos. Si acercamos, va a ser menor la distancia, ¿no es cierto? Entonces va a ser menor la altura de cada uno de los prismas, digamos. Están trabajando estos puntos en relación a las distancias de los centroides. Si me alejo, va a ser mayor la distancia, por lo tanto mayor va a ser la altura de los prismas. Lo mismo va a ocurrir con los círculos. Cuanto más me alejo, mayor altura van a tener los círculos. Y va a variar la altura de cada uno de acuerdo a la distancia que hay con respecto a cada uno de los puntos, de los puntos donde se encuentran posicionados los rectángulos. Bien, eso quedaría, digamos, por ver cómo distribuir la altura de los objetos de una manera no uniforme, como habíamos hecho en el video anterior. Eso sería todo para este video. Gracias. Gracias.